3. Cancelar la boda. Isa Pantoja confirma la triste noticia tras sufrir una grave enfermedad. Desde hace mucho tiempo que Isa Pantoja espera el día de su boda con Asraf Beno con ansias. La colaboradora ha estado expresando en sus redes sociales los nervios y todos los preparativos que conlleva celebrar una jornada así. Es por eso que ha desvelado una noticia que sorprendió a todos. Luego de la participación de Asraf Beno en Supervivientes, Isa Pantoja se ha estado enfocando de lleno en la boda con el egipcio. La hija de Isabel Pantoja ha tomado la decisión de develar cómo son las invitaciones a la gran fiesta en el programa del verano, en donde también ha comunicado una noticia importante. La decisión de Isa Pantoja sobre su boda. La colaboradora contó que aún no pudo entregarle la invitación a su madre, puesto que no han coincidido en el tiempo que la tonadillera estuvo en Cantora, aunque estima que se la podrá entregar en breve. A pesar de que la cantante no confirmó su presencia en la boda de su hija, Chabelita no pierde las esperanzas. Sin embargo, lo que más llamó la atención de la situación es que la tertuliana decidió no invitar a su hermano, Kiko Rivera, con quien mantiene una disputa desde hace mucho tiempo. Se especulaba que pudiera haber una reconciliación, algo que no terminó ocurriendo. Así, la prima de Anabel Pantoja cierra definitivamente una puerta sobre un eventual arreglo con el DJ. La propia Isa Pantoja había afirmado que el caso de Kiko Rivera ya estaba cerrado y lo terminó de confirmar con las invitaciones a su boda con Asraf Beno. La propia Isa Pantoja